En la revista de Opinión Democracia Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia Siete con ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano Queremos abrir espacio para un tema que debe ser procesado en el país Estamos en una etapa preelectoral Ya se alistan algunos precandidatos Hasta que se oficialice las candidaturas Y participación ciudadana ha tenido el acierto de trabajar Primero por un lado de buscar impulsar Poner en el debate una reforma político electoral Y por otro está organizando reuniones el viernes último precisamente Con quienes aspiran las candidaturas a la alcaldía de Quito Y es bueno procesar esto Que a la luz del día se pueda conocer las aspiraciones que piensan Y quizás que no se repitan Muy complejo por cierto Que no se repita esa proliferación de candidatos Que llega con el 20-25% No tienen legitimidad Tienen legalidad porque si quedaron primeros Llegarán a la alcaldía Pero no da legitimidad democrática El llegar con un quinto de la votación En una ciudad en estas elecciones seccionales De febrero del 2023 Quiero dar la cordial bienvenida A quienes hemos invitado esta mañana A la directora ejecutiva de participación ciudadana Ruth Hidalgo Al doctor Arturo Moscoso Al licenciado Lolo Echeverría Y a la concejal Luz Elena Coloma Vamos a iniciar Este tema Los precandidatos a la alcaldía de Quito Hablaremos más adelante Sobre la perspectiva de una reforma política electoral Tan necesaria Hoy más que nunca En el Ecuador A través de estos diálogos Doctora Ruth Hidalgo Vamos a empezar Porque ella fue la que puso en escena Pero antes La visión que tiene de quienes vienen participando en esto Lolo Echeverría Muy buen día Cómo lograr escuchar, procesar Y ojalá finalmente lograr una reforma política Frente a estos A este panorama electoral Que las elecciones no es todo No es democracia Es una parte de la democracia Pero estamos abocados a esto Lolo, muy buen día Buen día Miguel, un saludo para Arturo Para Rudy Para Luz Elena Y para la audiencia Me parece a mí Que para esta elección Que ya se viene Está a menos de un año Ya es muy difícil Establecer Regulaciones O establecer una reforma De los partidos políticos Como para cambiar El panorama electoral Y cambiar los resultados Como los tuvimos la vez pasada Para esta ocasión Por lo tanto Lo único que podría funcionar todavía Es la presión ciudadana Hacia la unidad Para que por tendencia Se unifiquen Establezcan espacios comunes Y finalmente Establezcan candidatos comunes Parece esto muy difícil Cuando hay Una multitud de candidatos Es imposible tener Un resultado Con la suficiente legitimidad En ese caso Los remedios Que se suelen utilizar Son O hacer elecciones primarias O hacer la elección En dos vueltas Para asegurar Un respaldo Por lo menos De la mitad De los electores En cuanto A las elecciones primarias Nosotros no hemos tenido Eso corresponde A los partidos Y la crisis De los partidos No permite Anticipar eso Pero si ellos Tuvieran La necesidad De unificar En torno A candidaturas Por tendencias Tal vez Se podría hacer Incluso Si ellos Se ponen de acuerdo Incluso En base De encuestas Para determinar Cuál es el candidato De la tendencia Y planteo Y planteo yo esto Porque Algo hay que hacer Para evitar Repetir lo que nos pasó En la última elección Un alcalde Sin el respaldo Suficiente Sin la posibilidad De gobernar Por falta De mayoría En el consejo Y con una multitud De problemas Acumulados Que Ahorraban Un fracaso Seguro De manera Que a mí me parece Que ahora El remedio Es buscar Por diversos Caminos La unidad Miguel Ahora Esto depende De quienes aspiran Tienen derecho A aspirar A la alcaldía De Quito Pero a veces Aflora Lolo Las ambiciones Pudieran estar ubicados En el mismo sector Encasellados En centro Derecha O izquierda Pero A veces Las ambiciones Hacen que no se llegue A esos acuerdos Y si no hay Elecciones primarias Si no hay Luego Una especie De segunda vuelta Simplemente ¿Pudiera repetirse Esa proliferación De candidatos? Sí, claro Que puede repetirse Porque Esto es consecuencia De la crisis De los partidos Políticos Si tenemos Candidatos Que no se sabe A qué partido Van a pertenecer Si se Si se tiene Partidos Que no se sabe Quién va a ser El candidato Si hay Intercambio De candidatos Si se puede Participar Con un partido Y después Con otro Excepto Lo que hemos visto En las elecciones Anteriores Entonces Es muy difícil Llegar A la alcaldía Con más Del 25% En esas condiciones Es de supervivencia De los propios partidos El buscar Unidad Porque el partido También pierde Primero Porque El partido Queda entonces A un nivel Muy bajo Segundo Porque no controla A los elegidos Y tercero Porque un fracaso Permanente Un fracaso En el ejercicio Del cargo Afecta también Al partido Que queda De membrete Y si se cumplieran Las leyes Incluso Podría terminar Eliminado De manera que Es cuestión De los propios Partidos Buscar mecanismos Para su propia Supervivencia Miguel Queremos saludar A la concejal De Quito Luz Elena Coloma ¿Cómo enfrentar Estos desafíos Hoy Cuando Como bien decía Lolo Echeverría Es consecuencia De la crisis De partidos Sin embargo En medio De esta proliferación Más de 250 Movimientos Hay otros Que siguen En contravía Aspiran Al reconocimiento Próximo Incluso Para ser candidatos A la alcaldía De Quito ¿Cómo afrontar Esto? Luz Elena Coloma Muy buen día Buenos días Miguel Ruth Lolo Y a toda la audiencia Muchas gracias Por el espacio ¿Cómo enfrentarlo? Ese día De la importante Interesante invitación Que nos hizo Ruth Alguien decía Que también Hay que mirar Desde el lado De los partidos Y la obligatoriedad Que estos Vienen de poner Candidatos De todas maneras Eso no invalida La necesidad De agruparse Por tendencias Pero también Creo que Parte del problema Y esto ya se analizó En las elecciones locales De hace Ya mismo Cuatro años Hace tres años ¿No es cierto? En cuanto a que Es interesante Para muchos Posibles candidatos O pequeñas organizaciones O grandes organizaciones Recibir dinero Del Estado ¿No es cierto? Hacer una campaña Y ni siquiera Aspirar A ganar O a servir Sino que El solo hecho De hacer una campaña Y recibir dinero Del Estado Puede ser ya Una acción interesante Para posicionarse En la escena política Para demandar cosas No lo sé Ese también Es un elemento Que hay que Que hay que analizar Yo creo Que hacer Decías tú Yo creo que Tener el sincero Espíritu Y decisión De Decir Aquí estoy Si es que puedo Servir Aquí estoy Pero también Aquí no estoy Aquí dejo de estar Por una parte Es sino poner el ego Y la ambición personal Por delante La ciudad está En un momento Crítico De verdad Crítico Y ha sido traumático Mirar desde adentro Y por supuesto Desde afuera Lo que significó Dos años De gestión De quien No sabe Gestionar Quien no sabe De gestión pública Quien hizo equipos Que tuvieron Además En muchos casos Y en empresas Emblemáticas La consigna De ir allá Para adjudicarse Contratos Y bueno Y todo lo que ya Es conocido Yo creo que La gobernabilidad Sin duda Fue un problema En el alcalde Removido Porque llegó Con dos Con tres concejales Pero siempre Tuvo en el consejo Siempre tuvo En el consejo Y yo hablo Ahí por mí La decisión El compromiso De Sin necesidad De hacer Ningún pacto Ni de nada Por elemental responsabilidad De la misión Que uno tiene La aprobación De lo que presentaba O sea Si había que Aprobar el presupuesto Para que el municipio Funcione Habían los votos Para eso Si había que aprobar La nueva tabla De regulación De Prediales Para que la ciudad Pueda cobrar Prediales Había los votos Es decir Es decir Él nunca 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 pudo Nunca tuvo En el consejo Una Digamos Una oposición A lo que ahí Se tenía que resolver Por votos Y después Algunos Concejales De otra tendencia Claro Reclamaban eso Que ustedes Han cogobernado Entonces La palabra Cogobernar O dar gobernabilidad También puede Y es satanizada De acuerdo a las circunstancias Yo creo que Quien llega Tiene que tener Gobernabilidad Es un crimen Para la ciudad Que un alcalde No tenga Mínima gobernabilidad Otra cosa es Estar involucrado En presuntos actos De corrupción Con serias Sospechas De eso Otra cosa es Cuando vemos Que los contratos Se entregan Casi a dedo A un beneficiario O sea Hay líneas Que no se cruzan Y cuando eso sucedió Evidentemente Las cosas cambiaron Cuando los chats Aparecieron Y revelaron Una forma De gobernar Para mí Absolutamente Impresentable E indefendible Entonces las cosas Cambiaron Pero un alcalde Y creo que ahora Es tiempo de pensar Seriamente en eso No es que necesita No es que tienes que pensar En un alcalde Para que llegue A la alcaldía Tienes que pensar En un equipo En un equipo sólido En un equipo De concejales Sólido O en hacer alianzas Con otras listas Para que haya un equipo Que se compromete En una agenda De mínimos Cuatro años Son insuficiente Tiempo Para transformar Una ciudad En todo Su frente Eso se escucha Demagógicamente En campaña Que todo se va a solucionar Pero quienes Hemos visto Las cosas Desde adentro Sabemos que no Es tan fácil Entonces ¿Cuáles son esos Cuatro o cinco Temas prioritarios En los que se tiene Que hacer una agenda De mínimos Para que Si es necesario Legislar Para lograrlo Tener esa posibilidad En el consejo Y eso Me parece Que se logra Con el diálogo Uno de los invitados A la conversación Que Ruth invitó Decía justamente eso ¿Cuál es una agenda Programática? Yo diría Entre paréntesis Yo agregaría Viable O por lo menos Que los candidatos Entiendan Las dinámicas Que hay En el consejo Las dinámicas Que hay En la administración Pública Lo complejo Que significa La contratación Y otras Y otras Actividades propias De la gestión pública Hay que tener eso No solamente En el diagnóstico De los problemas Sino que Hay que tener El diagnóstico De la solución Clara Los pasos Para muchos De esos pasos Se le necesita El consejo Y por eso Es importante Tener un consejo Comprometido Con la ciudad No solo Con las agendas Políticas Particulares Con la ciudad Yo sí Debo decir Que antes En mis primeras Dos concejalías Cuando Paco Moncayo Fue alcalde La dinámica Era absolutamente Diferente El otro día Comentaba Con una Hoy Prestigiosa Legisladora Que fuimos compañeros En el consejo Asambleísta Que fuimos compañeros En el consejo Una foto Que yo le mandaba De nuestra primera Y es verdad Que otros tiempos Eran Que otro consejo Era Que posibilidad De dialogar De votar Por temas Que la ciudad Necesita De tener Una agenda No Yo diría Más pragmática Y no tan Polistizada No tan dogmática No tan descalificadora Permanentemente Y por supuesto Había un alcalde Honesto Honesto Comprometido Con Quito Que estaba liderando Causas Para la ciudad Y eso es lo que Tiene que suceder Todo lo demás Sobra Es bastante sencillo Digamos Lo que se necesita Alguien que esté Totalmente comprometido Con servir Y solamente Comprometido Con servir Y desde las Concejalías Lo propio Lo propio No puede haber Espacio para otras Agendas Creo yo Con Quito En emergencia En este momento Y usted ve Luz Helena ¿Tiene la posibilidad De que haya Una Alianza Que se piense En función de la ciudad Y no de aspiraciones Pueden ser legítimas O ambiciones De quieren A toda costa Haciendo su movimiento Llegar a la alcaldía De Quito En iguales circunstancias Como en el pasado reciente Sí Ese día Así se manifestó Algunos dijeron Que sí Con quien Digamos No tenga Rabo de paja Otros Dijeron que sí Con quien Esté De acuerdo A la forma De pensar O a la ideología A mí me parece Que más allá De la ideología O como digo De las agendas políticas Están las necesidades Propias De la ciudad O sea Para que el metro Funcione No creo que la ideología Debe ser Lo primero Pero hay que Tener un pensamiento Práctico Y de propuestas Para resolver problemas Acuciantes Sin duda Hay formas de ver La gestión de las ciudades De diferentes ángulos Y eso es legítimo Y bueno Esa puede ser Un condicionante Para unirse Pero también Puede y debe ser El diálogo Para encontrar Cuáles son Esas mejores formas Y en qué Pueden estar de acuerdo Creo que el espíritu Se manifestó Favorablemente Ojalá eso pueda Llevarse a la práctica Bien Quiero dar la bienvenida A la doctora Ruy Hidalgo De la Corporación Participación Ciudadana Que ha sido La principal actora Que convocó Que está moviendo Este diálogo Esta búsqueda De De Armonización Frente a los desafíos Como llegar a la alcaldía De Quito ¿Cómo vio usted Desde su lectura Ruz Esta reunión Podrá cuajar Esto que a veces Los políticos Y quienes tienen Aspiraciones No entienden Sino Su aspiración personal Buenos días Miguel Un gusto Compartir este espacio Con Arturo Lolo Elena Bueno sí Como usted menciona Ya Participación Ciudadana Había manifestado Antes en un Comunicado Nuestra preocupación Acerca de que Nosotros estamos viendo Que podría pasar Lo que sucedió La vez pasada En las elecciones Anteriores De De los gobiernos locales Nosotros hemos Tratado O hemos estado Pensando Que quizá Es un buen momento Si bien es cierto Es temprano Estamos en febrero Pero el tiempo Corre rápido En términos electorales Creemos que Más o menos Alrededor de mayo Si es que sucede Lo que siempre Ha sucedido Tradicionalmente Ya estos momentos En mayo Ya deben estar Posiblemente Definidos Candidaturas Al menos a la alcaldía Y unas Y la mayoría De las candidaturas A la consejadía Con lo cual Nosotros hemos creído Pertinente Oportuno El poderles llamar Al menos A los que Por los medios De comunicación Se sabe Que pueden ser Precandidatos Entiendo Porque después De esta reunión Me han llamado Algunas otras personas Que también Quieren ser candidatos Y nosotros Al menos Yo nos conocía Entonces no pude Haberles invitado Sin embargo La reunión De ese día Tuvo dos objetivos Puntuales En primer lugar Poner sobre la mesa La pregunta Que se le hizo A cada uno De ellos Es que si habría Decisión política Para poder pensar En determinado momento En una alianza Por tendencias Por corrientes Por ejes programáticos Pero alianza En fin Y en segundo lugar Una pregunta más compleja Que yo personalmente Se lo hice A cada uno De aquellos Que intervino Y es el hecho De que si estarían Dispuestos Por Quito A deponer Sus intereses personales Legítimos De participar Políticamente Y quizá Dejar Que una persona O cualquiera Del grupo De su tendencia Que tenga más opción Pueda ser el candidato Y las personas Digamos Las otras personas Dar un paso al costado Con lo cual Todas y cada una De ellas Dijo que sí Yo creo que eso es importante Yo considero Que la verbalización Miguel De la voluntad política Es un paso positivo Más allá Que después Eso ya no está En nuestras manos Nosotros dejamos Allí la puerta abierta Para que quizá Si ellos consideran Pertinente Participación ciudadana Les pueda acompañar En un proceso O en este proceso Futuro Eso ya va a quedar Un poco En las manos De ellos Yo convocaré Una nueva reunión Vamos a ver Si existen Ya Pero de todas maneras Lo importante Es lo que Acaba de mencionar Los de ley Uno Yo creo que sí Hubo maldad política Al menos se verbalizó O se materializó Dos Hubo la necesidad Clarísima De pensar Y poner sobre la mesa De que es importante Quizá de poner acciones Y no ir todos De candidatos Y ir todos agrupados Lo cual es bueno Y tercero Creo que también Estuvimos de acuerdo Todos en el tema De la agenda programática El tema de que Deberían juntarse También Con un programa Por la situación Complicada de Quito Amerita Ya no Solamente un político Que hable bonito Y que hable Que tenga un discurso Interesante Que llegue a la gente Pero sobre todo Lo que Quito Necesita Es un programa Ejecutable Accesible Y sobre todo Técnico Que pueda Plantear soluciones Y en tal En tal virtud Todos estuvimos De acuerdo Que es momento De poner A Quito Primero Antes que las ideologías Y antes que los intereses Insisto Esto fue un hecho Verbalizado Así se hizo Sin embargo No es tan fácil Hay muchas cosas Que ya mencionaba Hace un momento Lolo Que más allá De la voluntad Van a jugar En contra Y yo creo Que ahí es donde Se van a medir Realmente las voluntades Y las decisiones Políticas Uno El sistema De partidos Que ya estamos Ya hemos Nosotros venido Conversando al respecto Que está caduco Dos También Es esta 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 ansia De algunos grupos Que todavía existen De inclusive A la luz De lo que ya Estamos diciendo Que son 250 Partidos políticos Todavía hay 70 En cola Que uno Muchos de ellos Están necesitando Estos partidos políticos Para Para lanzarse De candidatos Y para presentar Las candidaturas En el 2023 Haciendo caso Omiso De lo que se está diciendo De lo que se Del problema Que se está visibilizando Con respecto Al sinnúmero De partidos Aún así Igual Está sucediendo Este fenómeno En tercer lugar También creo yo Creo que es Súper importante El hecho De De ver Que Que este Sistema de partidos Necesita ser cambiado Y yo creo que Mientras esto No suceda Va a ser un poco difícil Sin embargo Yo sí creo Perdóneme Que sea tan positiva Yo creo que esta Primera reunión Fue buena Porque de alguna manera Les puso A los candidatos O precandidatos Que asistieron En ese momento A reflexionar Sobre un tema Que es común Para todos Y sobre todo Que la ciudadanía Está demandando Porque más allá De sus compromisos Que los puedan O no puedan llegar A cumplir Yo creo que Es un hecho patente Que la ciudadanía Les está reclamando A la clase política Un esfuerzo por Quito Y creo que Hay muchísima gente Que está pendiente Entonces creo que Hasta políticamente Les puede convenir ¿No es cierto? Para ganar votos Después El hecho de ir En alianza Yo creo que se va a ver Muy mal A la luz De lo que está pasando Que un candidato Diga No, yo no quiero Ni aliarme Yo solamente Soy el mejor Yo solamente Eso tampoco Se va a ver bien Ante el electorado Por más buen speech Que tenga Entonces yo creo Que sí se ha puesto Un granito de arena Para ojalá Ir en unidad Que yo creo Desde mi punto De vista personal Que sería Lo óptimo Querido Miguel Doctor Arruda Hidalgo Partiendo de un hecho Si venimos hablando De la necesidad De una reforma política Que por temas Constitucionales Y legales No se De aprobarse No se va a aplicar Para estas elecciones Seccionales Pero sí Tener los conceptos Claros Si en el país Ustedes vienen Abonando Trabajando Para que no haya Tanto Tanto organización Política Pudieran aparecer Entre los aspirantes A la alcaldía De Quito Por legítima Que sea esa aspiración Seguir trabajando En contravía O sea Con movimientos Que ni siquiera Son reconocidos Doctor Hidalgo Absolutamente De acuerdo Por eso yo decía Lo último Que le acabo de mencionar Es decir Ventajosamente Este Este criterio De lo mal Que hace Y lo mal Que ha hecho A nivel nacional Y peor todavía A nivel local Tener cientos De candidatos Fíjese que se dice Que posiblemente Serán más de 70 mil Candidatos En el 2023 Lo cual es Absurdo Pero hemos logrado De alguna manera Poner y colocar En el debate Y generar conciencia Que la dispersión Que ese mismo fenómeno Es el que hay que atacar Y es el que Está haciendo daño Para la democracia ecuatoriana Aún así Habrá Seguramente Personajes Que Abstraídos Totalmente Del bien común De lo que necesita La democracia ecuatoriana Quieran por supuesto Ganar Votos Y obviamente Lanzarse Esto en consideración De lo que Luz de Elena Decía hace un momento Es decir Muchos de ellos El interés Es casi económico Porque conocen Y saben que Haciendo un movimiento El Estado Tiene que financiarles De alguna manera Su Campaña Y darles Dinero Y entonces Termina siendo un negocio Porque hacen Un partido de papel Se presentan Reciben Tienen Tienen Presencia De alguna manera Pierden No es cierto Dispersan el voto Porque van a ir De una De alguna tendencia Representar una tendencia Similar a las otras más Y obviamente Hacen daño Esto a la democracia Esto tiene que ver Mucho Con el Estado De la ley Es decir Las normas La normativa Permite eso Entonces hay un Círculo vicioso Una puerta Tiregiratoria Que nos lleva De un defecto Hacia otro defecto Hacia otro defecto Y siempre terminamos En el mismo punto De partida Que es El debilitamiento De la democracia Y la dispersión Del voto Con lo cual Ratifico yo Mi posición Respecto a que Es imperativo Cambiar este sistema Para querer cambiar esto Porque mientras No se cambie Mientras no haya Normas rigurosas Va a seguir sucediendo Este 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 fenómeno Y vamos a seguir Teniendo Personas que trabajan Para sus propios Intereses Y que obviamente Estarán dispuestos A hacer Este ejercicio Individualista Y en ningún momento Querrán Unirse Ni hacer alianza Que yo creo que Es lo que en este momento Necesita Quito Miguel Necesita Un nuevo paradigma Necesita Demostrar La clase política Los quiteños Que son capaces De construir Paradigmas Políticos Nuevos Basados En la unidad Y basados Sobre todo En el interés Común Que es En este momento Quito Más allá de las visiones Diferencias Y obviamente Ideologías Bienvenido Doctor Arturo Moscoso Académico Politólogo Doctor Moscoso ¿Cómo abonar? ¿Cómo trabajar? Precisamente Con estos principios Que describía Rudy Hidalgo Para pensar En la ciudad En este caso Pensar en el país Y no En las ambiciones Personales De quienes Aspiren a una alcaldía No importa la ideología No importa Quien respalda Y si no tengo movimiento Voy a buscar Que me respalden Esa ha sido la tónica De los últimos Años y décadas Doctor Moscoso Buen día Gracias Miguel Por la invitación Un saludo A Ruth A Luz Helena A Lolo Y a la audiencia Bueno en efecto Lo que vemos En las elecciones Seccionales En general En el país Y también Quito Es esta personalización De la política Una forma De hacer política Desde Desde los intereses Particulares Y no desde Desde una ideología Desde un programa Desde una visión De interés Común Más que de interés Particular Un poco retomando Lo que ha dicho Ruth Relación A esta serie De candidatos Que incluso Se presentan Solo por el financiamiento Que brinda el CNE A las campañas Políticas Que puedan hacer Entonces Es una cosa Es una cosa Preocupante Que es justamente Producto de este Código de la democracia Que fue mal diseñado Desde el principio ¿No? Ahora Recordemos que hubo Una reforma importante En el 2020 Habrá la necesidad De presentar Listas Cerradas Para el consejo Municipal Entonces Eso Eso al menos En el consejo Esperemos que disminuya En algo La dispersión De los votos Porque Como ha dicho Como ha dicho Luz Helena Es importantísimo No solo No solo Quien llegue a la alcaldía Sino Quienes estén En el consejo ¿No? Si es que en el consejo Tenemos personas Que van a trabajar Por la ciudad O van a trabajar Por sus intereses Como hemos tenido En algunos casos En los consejos Municipales Del último tiempo ¿No? Y pues Más allá De la voluntad Política Que demuestren Los candidatos Yo aplaudo La iniciativa De participación Ciudadana Me parece Que es Una forma Importantísima De coadyuvar A una A una candidatura De integración Para las elecciones Próximas Pero más allá De la voluntad Política También hay que ver Cómo se puede Instrumentalizar Esto ¿No? Cuál es la visión De ciudad De los diferentes Candidatos Y ahí Es importante Determinar También La ideología ¿No? Yo estoy de acuerdo También Con el pragmatismo Con una visión De ciudad Pero la visión De ciudad Al final La ideología Es una visión De la relación De la sociedad Con el Estado ¿No? En este caso Representado En la alcaldía Y que implica Unas visiones De cómo De cómo Se quiere Trabajar En la ciudad Entonces No se puede No se puede Integrar En una sola Candidatura Diferentes Ideologías Porque al momento De la De la implementación De los programas Que se quieran Que se quieran Ejecutar En la ciudad Va a haber Problemas ¿No? Entonces También tiene que haber Una identificación Ideológica Una identificación Programática Entre los diferentes Entre las diferentes Candidaturas A fin de que Luego no haya Problemas ¿No? Estas alianzas Que se construyen A fin de De lograr Los votos Suficientes Pero que no Duran en el tiempo Y que luego Luego Se transforman En un En una batalla Campal En los consejos ¿No? Entonces Y en donde Los alcaldes Se quedan Sin apoyo Para implementar Las reformas Que se han Trabajado ¿No? Entonces Eso también Es importante Considerarlo Veamos ¿Qué pasa? O sea Yo tengo A pesar Del El optimismo De Ruth Yo todo A partir De A partir De lo que Vimos En La desgracia De la Gasca ¿No? Estos Estos Políticos Carroñeros Que se lanzaron A buscar A buscar Qué Qué se podía Obtener De una desgracia De este De este De este calibre En nuestra ciudad ¿No? A ver Cómo podía Cómo podían favorecerse Políticamente De la tragedia ¿No? Entonces Eso nos da cuenta De la clase política Que tenemos En el país Y en la ciudad ¿No? Entonces Creo que Que de plano A esos políticos A esos políticos No se les puede No se les puede Dar el voto ¿No? Entonces Nuevamente Miguel Es importantísimo La voluntad Política Pero hay que pensar Muy bien Cómo Cómo se puede Instrumentalizar Esas alianzas ¿No? Qué implican Esas alianzas Esos compromisos Para que no resulten Luego En Peleas internas Y en Separación Dentro del consejo Que implicará Pues Un Inmovilismo Que impida Pues De ejecutar Las Las reformas Y las Y las políticas Públicas Que necesita Nuestra ciudad ¿No? Arturo ¿Cómo pensar Primero en la ciudad Y luego en las aspiraciones Insisto Por legítimas que sean Pensar en la ciudad Y no pensar En que esa persona O los aspirantes Quieran llegar A la alcaldía de Quito ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo hacerles Entender eso? Ahí está Creo que La 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 Es muy preocupante lo que le espera la ciudad, si esos son los candidatos que van a terciar para hacerse con la alcaldía de Quito o con las concejalías. Pero de todas formas, creo que una herramienta importantísima ha sido esta iniciativa de participación ciudadana, justamente, de sentarles en la mesa y decirles, bueno, ¿qué es lo que ustedes proponen? ¿Cuáles son los acuerdos mínimos a los que se puede llegar para trabajar por la ciudad y no por sus intereses, no por sus particularismos? Las ciudades del centro, nosotros los ciudadanos somos los que nos vemos afectados en todas las decisiones que tome un alcalde y un consejo. Entonces, creo que muchas veces eso no se entiende, ¿no? Y hacer entender eso, creo que es uno de los primeros pasos importantes en los que justamente Participación Ciudadana está trabajando, ¿no? Siendo importante, y lo hable esta apertura de espacio, precisamente para conocer a los actores políticos, hoy a los precandidatos a la alcaldía de Quito, también Lolo Echeverría, esto es parte de una voluntad. ¿Cómo entender desde afuera? Si hay coincidencia en los planes, simplemente dicen, ¿no? Yo voy por este camino, no importa la ideología, el movimiento, la organización política, por las aspiraciones personales. Y no en función de una convergencia de un plan por la ciudad, sino porque estando de acuerdo con ese plan, simplemente yo aspiro, porque a lo mejor yo soy el mejor, como acostumbran señalar los aspirantes, en este caso la alcaldía de Quito. Miguel, yo creo que a estas alturas es muy difícil de hablar de ideología. No puede haber en el país 270 o 320 ideologías. Es una cosa ridícula. Entonces, si no hay ideologías, ni hay límites entre un partido y otro, entonces yo creo que esto, que es fatal para el país. Tiene a ser un punto de partida para el encuentro, por tendencias. Porque si no hay posibilidad de distinguirse de los otros, quiere decir que son la misma cosa y no pueden tener dos, tres candidatos, sino uno solo. Entonces, este es un punto de partida importante de no poner el énfasis en las ideologías. Y especialmente en los gobiernos seccionales, en las alcaldías. La ideología pesa menos, como decía Luz Helena, porque no importa qué ideología sea la que se proclame para resolver el tema de la basura. Lo que importa es que tenga los datos, que tenga propuestas técnicas, que tenga viabilidad, que tenga presupuesto, que se sepa cuánto tiempo va a tomar la solución. Entonces, hay que hacer, hay que hacer una campaña más práctica y hay que exigir eso a los candidatos. Si los partidos no ofrecen la suficiente confianza en que van a renovarse por su cuenta, entonces tienen que tener la presión de fuera. La presión debe venir primero de parte de la ciudadanía, por supuesto a través de organizaciones, como por ejemplo, Participación Ciudadana, que ha tenido la iniciativa considerando los deseos, las aspiraciones de los ciudadanos, sin intereses para la propia corporación, intentar conducir las cosas para que haya racionalidad en la política en definitiva. Entonces, las organizaciones ciudadanas tienen que presionar a los partidos políticos. Lo mismo los medios de comunicación. También tienen un rol clave. Si es que los debates, en vez de hablar de cortar pelos en el aire, de ideologías, ideas, si se habla de los problemas concretos de la ciudad y sus soluciones, entonces los debates serían útiles y serían instructivos para los ciudadanos. Porque no se trata de decir cualquier cosa. Yo voy a resolver la basura con una planta procesadora. Sí, pero la siguiente pregunta entonces debe ser, ¿y cuánto va a costar y cómo se va a financiar? Tiene que ser la pregunta sobre los temas concretos y las preguntas, el cómo, el cuánto y el cuándo. Entonces, sí, se exigiría a los candidatos poner los pies en tierra y creo que la ciudadanía vería quién tiene discurso florido pero inútil y quién tiene propuestas técnicas viables para resolver los problemas de los ciudadanos. Lo mismo, la participación de la academia es indispensable. Y en la academia pongo a los especialistas. Cuando hay problemas, necesariamente se acude a los especialistas. Entonces, ¿cómo no va a haber participación de los especialistas en la determinación de los problemas y las soluciones? Y en definitiva, también, cualificar a los candidatos en función de la capacidad técnica de las soluciones que ofrecen. Y hablar entonces de propuestas programáticas para que los ciudadanos sientan que el discurso político es cercano, que tiene relación con los problemas que viven diariamente. Y en ese sentido, entonces, podrían calificar la mejor propuesta como solución para sus problemas. Y, por último, si todos hablan del amor a Quito y todos ponen por delante esa bandera del amor a Quito, bueno, el amor a Quito es apoyar al alcalde. En este caso, por ejemplo, los candidatos tienden a apoyarse en el fracaso del alcalde que está en ejercicio. Y el amor a Quito, yo creo que exige lo contrario. A menos que se demuestre, claro, que hay corrupción o que hay manifiesta incapacidad. Pero eso no se prueba, sino se le da primero el apoyo y se le da la posibilidad de salir adelante, porque todos estamos empeñados en que la ciudad resuelva sus problemas. Entonces, con estos parámetros que están de fuera de los partidos políticos, yo creo que también sería una presión muy interesante y necesaria en este momento para los candidatos que se presenten, Miguel. Luz Elena Coloma, que ha vivido de cerca al interior del Consejo en diferentes etapas, como bien señalaba, una a la anterior y una a la que se vive hoy. Sin embargo, ¿cómo lograr que, más allá del discurso, quienes tienen la mira a la alcaldía, depongan las actitudes personales y piensen en función de la ciudad? En la mañana se han dicho planes concretos de qué hacer y cómo hacer frente a problemas comunes. Lastimosamente, en el momento de las definiciones de candidaturas, aún cuando coincidan en puntos de vista o en planes, simplemente la aspiración política pesa más que la aspiración de ciudad. Luz Elena. Es así, es así lamentablemente. Y cómo hacer, yo creo que la prensa, los debates, la ciudadanía, la presión externa juega un rol importantísimo. Diagnósticos, hemos escuchado muchísimo. Ya sabemos que el 0.8% de la basura que genera la ciudad, apenas menos del 1% se recicla. Ya sabemos, y podemos hacer un discurso sobre esto. Sin embargo, el INGA está a punto de colapsar. Nos durará dos o tres años más. Hace 20 años, cuando Paco Moncay era alcalde, que se llevó la planta recicladora, el relleno sanitario, hacia el INGA, se hablaba de que nos durará 20 años. Bueno, ya pasaron los 20 años, no hay a dónde llevar la basura. ¿Qué hacemos? ¿Cómo gestionamos nuestra basura? ¿Concesionamos a un privado, la misma empresa, EMGIR, con su precaria estructura y posibilidad, y sin dinero se encarga, seguimos manteniendo el mismo paradigma para siempre? O sea, creo que eso es lo que tenemos que estar discutiendo. ¿No es cierto? Yo creo que la gestión de residuos es un tema prioritario, por lo que describo. Creo que, por supuesto, la red de protección social, la política social que el distrito y el municipio pueda ofrecer y debe ofrecer en alianza con programas gubernamentales, en alianza exigente con ENGES, y por supuesto, revitalizando su propia red de patronatos, que está poco menos que inexistente, es penoso lo que sucede también en ese ámbito. Pero cuando tú ves el presupuesto ejecutado de salud del año que terminó, no llega al 40%. O sea, el sector salud en pandemia no ejecutó el 30%, más del 34% de su presupuesto. Entonces, todos los discursos bonitos, toda la simpatía que se puede tener en candidatura, todos los diagnósticos acertados, todo lo que se puedan aprender sobre los problemas que aquejan aquí, no sirven de mucho si no somos capaces de ejecutar los presupuestos, de gestionar las soluciones y de ponerlas a andar. Tanto en el Consejo como en la administración, estamos obligados, si es que llegamos allá, a tomar decisiones. Luz Helena, en esas condiciones usted ve la posibilidad, porque estamos en los prolegómenos de esto, con precandidatos, el calendario electoral, así lo señala, sin embargo, ir buscando definiciones a fin de que con el tiempo finalmente vuelvan a aparecer 18 candidatos. Es penoso eso, es absolutamente penoso. Y como repito, yo he dicho en mi calidad de precandidata, si es que yo tengo que reclinar mi aspiración, pero lo hago con muchísimo gusto por encontrar una candidatura que pueda aglutinar y sobre todo que tenga claras las soluciones más que los problemas, los problemas son bastante evidentes, y que pueda generar una lista de concejales, espero que eso se repita en todas las candidaturas, que pueda estar a la altura de lo que necesita Quito. Es decir, ahí no se puede priorizar o seguir priorizando las agendas políticas, nos opongamos a esto, nos opongamos a lo otro, porque así puedo ganar determinada visibilidad o mi agenda personal es tal. Es decir, se necesita permanentemente, en todos los temas, una actitud de compromiso conquistado. Solo voy a poner un ejemplo, ya que se habló de la gasca, y lo hizo Arturo, a quien no saludé en mi primera intervención, disculpas Arturo, un honor compartir contigo. Él decía, ponía el ejemplo de la gasca, bueno, ayer con lo que ha sucedido tristemente en la LOAC Santo Domingo, dos o tres vehículos de grandes proporciones que fueron al barranco, gracias a Dios, sin víctimas mortales de lo que conozco, pero había la comunicación oficial desde el gobierno provincial, era el invierno, ¿no? Hashtag invierno, crudo invierno. Crudo invierno que parece que no existió en la gasca. En la gasca no hubo invierno. Ahí fueron otras circunstancias. Fue la culpa de alguien, a quien le endosaron rápidamente los 28 fallecidos, en esa desgracia tan grande. Entonces, eso refleja, ¿no es cierto?, claramente cómo quien llega a un gobierno local tiene que enfrentar problemas de toda índole. Cómo los enfrenta, cómo los gestiona, y cómo el grupo político que está a su alrededor a favor o en contra de su gestión reacciona también. O sea, o te pones del lado de la ciudad, obviamente, sin dejar de fiscalizar, de averiguar, de todo lo que te corresponde como concejal, pero te pones de verdad del lado de la ciudad, de la emergencia y de la gente afectada, o buscas los resquicios para hacer de eso un escándalo que te pueda, entre comillas, beneficiar. Es lo mismo, es el mismo invierno, ¿no es cierto? Pues gracias de otras magnitudes, lamentablemente. Y creo que tenemos que tener la capacidad de ser objetivos, objetivos y decirnos y decir la verdad. Para mí eso es fundamental. Hay que decirle a la ciudad la verdad. La verdad, ¿cuánto nos cuesta procesar una tonelada de basura? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto le cuesta a Bogotá? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Sin el dogma de que si pienso en otro paradigma, estoy equivocada. Yo creo que es hora de que Quiten quise pensar en nuevas formas de gestionar sus problemas. La misma vieja forma no está dando resultados. No está dando resultados. Y de compromiso. Ayer veía una cuña que me pasaron del Evaristo. De los primeros Evaristo. Quizás la primera cuña que puso Rodrigo Paz al aire. Quito compromiso de todos. Y eso es verdad. Es absolutamente verdad. Hay varios problemas de diferente magnitud, pero creo que sí podemos y debemos ponernos de acuerdo en cómo gestionar por lo menos cinco temas fundamentales, ¿no? Decía yo, gestión de residuos, el tema social, movilidad, el tema productivo en la ciudad y tramitológico. Están íntimamente anclados. También es una prioridad. Y ya con eso, ya poniéndole a Quito nuevamente como un referente en gestión de esos temas, creo que se ha hecho bastante. Pero se puede hablar de todo y hacer nada. Ahí seguimos con la misma empresa de residuos a dos años de colapsar el INGA sin otro relleno sanitario y sin tener idea dónde. Ahí está Vindobona. Se habló de Vindobona toda la campaña anterior. Sabemos que es Vindobona. Apenas se lo logró subir al portal al proceso y se quedó y se lo dio de baja enseguida. Quizás habían intereses incorrectos alrededor de eso. Ahí está Vindobona sin hacer. Sin hacer. Y lo peor, Luz Helena, que de lo que señala la época de Rodrigo Paz, 88, 92, han pasado más de 30 años. Y en lugar de avanzar, de mejorar, se abren y vienen las divisiones, las aspiraciones de los candidatos. Y no piensan en Quito unido. Es así. Hay problemas que tuvieron mucho mejor encaminados hacia la solución. Por ejemplo, cuando se inauguró el Trolles, ¿no es cierto? Un sistema vial que tenga un sistema digno de transporte público. Eso es peor ahora. Obviamente con una ciudad mucho más grande. Ahí está el metro como una opción. Y la reorganización del sistema de movilidad es urgente. El tema de la gestión de recibos. En la alcaldía de Moncayo, la mitad de la ciudad era recogida y procesada por EMACEO, la empresa pública. Y había una gestión privada también, en particular, Quito Lindo. Se retrocedió en eso y ahora tenemos un sistema que difícilmente se da abasto o que difícilmente puede incorporar nuevas formas más eficientes y, como digo, a un altísimo costo. El INGA es otro ejemplo. Ahí estamos. Pasaron los 20 años. No hay un horizonte. Vindobona ya se lo hizo. Y ahí estamos sin Vindobona. Entonces, lo que no es aceptable bajo ningún concepto, lo que yo personalmente creo que no estoy dispuesta ni siquiera a pensar, porque ha sido traumático para Quito, es llegar a la alcaldía para tener amigos en las determinadas empresas y que esos amigos se adjudiquen los grandes contratos de esas empresas. Entonces, verle al municipio como un botín de negocio es absolutamente inaceptable y eso es lo que sucedió y eso es lo que ningún concepto puede volver a suceder. Bien, doctora Rudy Hidalgo, ¿cómo lograr ir cerrando esto de tal manera que los candidatos, y como bien decía Lolo y Arturo también, será obligación nuestra de los medios de plantear los grandes problemas de la ciudad, pero ustedes desde esa contribución cívica lograr cerrar espacios que permitan vislumbrar a la ciudad de una manera mucho más profesional, mucho más responsable, y no el mismo discurso que protagonizan los aspirantes a la alcaldía de Quito? Miguel, nosotros vamos a seguir insistiendo desde donde nos toca y desde donde nos corresponde, como sociedad civil, pero también como observadores electorales y como una organización que desde hace 20 años está promoviendo el fortalecimiento de la democracia, vamos a seguir insistiendo en la necesidad de los diálogos y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de un proceso serio hacia la concertación política y hacia la agrupación de las candidaturas por tendencias. Sí entendemos que los procesos de concertación son difíciles, más aún tomando en cuenta la historia política que hemos tenido en el Ecuador y en Quito especialmente en los últimos 10 años, tomando en cuenta además algo que juega en contra, que es el estado y situación del sistema político y del sistema de partidos vigente. Con todo eso en contra, entre comidas, comillas, creo yo que es posible, pero sobre todo necesario y urgente, seguir presionando a la clase política por un casi pacto ético por Quito. Decía Luz Helena, todos por Quito, a mí me gusta más el pacto ético, nosotros utilizamos ese léxico bastante en términos electorales, por lo que refleja, por lo que significa un pacto y por lo que significa la ética, pero creo que hoy por hoy es importante ir caminando e ir transitando hacia allá. Necesitamos políticos que nos demuestren que son capaces de conversar entre unos y otros. Me parece que esta primera reunión, desde mi punto de vista, ha sido positiva. Solamente ha sido una primera reunión. Se ha verbalizado, como dije inicialmente, una voluntad, pero eso es simplemente una primera reunión. Yo creo que en el camino vamos a ver quiénes de aquellos que asistieron a la reunión originalmente y genuinamente están interesados en ir hacia una alianza. Es importante algo que se me había escapado, Miguel, y creo que es importantísimo y que Luz Helena lo acaba de mencionar. El tema de los equipos. Hay que verle al ejercicio de la alcaldía como un ejercicio político, pero sobre todo también técnico, no solamente del alcalde, sino además de un binomio, porque lo ideal debería ser que el alcalde suba en binomio con un prefecto de la misma tendencia o ante un acuerdo previo, un acuerdo programático con la persona que le acompañe como prefectura y sobre todo también un equipo de trabajo articulado alrededor de este plan. ¿Qué es lo ideal? Y aquí sí permítame soñar un poco en público. Lo ideal debería ser que si en determinado momento esto logra tener una buena salida y este pacto ético por Quito acepta debatir en primer lugar argumentos, posiciones, pero sobre todo como es ejes programáticos y planes de trabajo, lo que debería idealmente pasar es que una vez que cualquiera de estos tres candidatos o los candidatos salgan electos, la otra parte, la segunda parte de esta gran concertación por Quito debería ser que el resto, los que quedaron por fuera, se comprometan también a apoyar porque lo que está en juego quizá no nos estamos dando cuenta, pero es bien serio. La ciudad de Quito tiene problemas tremendos. La ciudad de Quito necesita una guía y la ciudad de Quito necesita de todos, es decir, de los candidatos por un lado con su decisión política de juntarse, de los ciudadanos por otro lado con nuestro empeño y nuestra presión a los candidatos, pero también nuestra presión a que haya un proceso de concertación y obviamente también con el apoyo de toda la colectividad y de la institucionalidad en el momento que se logre este gran salto cualitativo. Yo sí creo que es posible, nuevamente repito, los procesos de concertación son difíciles, pero un diálogo y un pacto ético por Quito más que posible es importante y es necesario. Y allí en esa arena va a ser donde les vamos a tener que medir el aceite a los políticos que quieran en realidad a Quito y que quieran en realidad dar su paso atrás o consolidar sobre todo una alianza. Y yo creo que en eso tenemos que poner la intención y en eso tenemos que poner el enfoque de los ciudadanos para exigir a la clase política un ejercicio distinto y que dignifiquen también la política en lo local. Doctor Arturo Moscoso, pacto ético por Quito, ¿por qué no lograrlo eso? Bueno, justamente creo que es importantísimo lograr ciertos acuerdos mínimos entre los diferentes candidatos sobre la ciudad, como señalé antes, no sobre lo que necesita la ciudad, más allá de la ideología, más allá de la tendencia. Sin embargo, hay que rescatar, y ahí quiero discutir un poco con Lolo, con todo el respeto que le tengo, que creo que es importante las ideologías en la política, justamente porque eso es lo que impide esta dispersión en innumerables candidaturas que probablemente representan a una misma tendencia ideológica. Una tendencia ideológica que implica una visión de lo que creemos que debe hacer quien gobierna la ciudad sobre la ciudad. Entonces, es importante, y creo que llegar a agrupar esas tendencias en pocas candidaturas es importante, porque justamente el debate ya dejará de ser sobre nombres y personas, sino sobre programas y formas de enfrentar los problemas de la ciudad. Entonces, y claro, todo esto ligado a través de un pacto mínimo, como ha dicho Rudo, un pacto ético que implique que el objetivo es trabajar por la ciudad, sacar adelante a la ciudad, y no simplemente llegar a una candidatura sin la menor posibilidad de ganar, simplemente porque es bueno y me sale muy barato ser candidato y darme mis 15 minutos de fama, y lo que queda olvidado son los problemas reales de la ciudad. Entonces, no creo que debamos dejar de lado el tema de qué es lo que proponen estas tendencias en relación a estas relaciones con la ciudad, porque no se puede dejar eso de lado, y eso justamente es lo que evita nuevamente la dispersión en tantas candidaturas que no sabemos qué están proponiendo, cuáles son sus planes a futuro, sus proyectos de ciudad, que tienen que ser proyectos además de largo plazo. La ciudad ha estado abandonada, Miguel, por muchísimos años. La ciudad, vemos todos los problemas que están alrededor de ella, lo de la gasca, lo de la cero planificación, proyectos inmobiliarios que no cuentan con el tema de servicios básicos mínimos que los puedan sostener o conexiones viales, etcétera. Entonces, es una cosa que no se puede minimizar, ¿no? O sea, yo creo que también hay que pensar ya a futuro en una posible reforma, tanto al tema de cómo se eligen a las autoridades seccionales, cómo se administran las ciudades, ¿no? Pensar en otro tipo de administraciones más, menos centralizadas, ¿no? Para que se atiendan problemas específicos de cada zona de la ciudad. Pero bueno, eso es de largo plazo. En todo caso, ahora lo importante es recuperar la ciudad, recuperar la ciudad, empezar a trabajar en estos acuerdos mínimos que pueden estar establecidos en este pacto ético del que hablado Rudy. Y pues, que el objetivo sea ese, ¿no? Que el objetivo sea ese. Y simplemente para terminar, responderle a Luz de Elena, que también para mí es un honor estar con ella aquí y con todos ustedes. Más allá de esta coyuntura, este hecho positivo que ha convocado Participación Ciudadana, quiero plantearles una pregunta final por ahora respecto de la reforma político-electoral. Y nada, es que han venido abonando ustedes precisamente y conocemos que esta tarde se prevé una reunión de esta iniciativa, insisto, loable, positiva de Participación Ciudadana y de algunos académicos y ciudadanos prestantes del país para la reforma político-electoral. ¿Qué se va a plantear, doctora Rudy Hidalgo, al presidente? ¿Entendemos que está confirmada esa reunión? Sí, bueno, quería comentarle que efectivamente hoy a las cuatro de la tarde estamos citados, nos ha dado audiencia el presidente de la República, tal cual como nosotros habíamos mencionado al principio, Miguel, que formaba parte de esta visita dentro de nuestra hoja de ruta, de posicionar, discutir, y sobre todo poner sobre la mesa la necesidad de esta reforma electoral. Obviamente el presidente de la República es un actor importantísimo, que no puede quedar por fuera de esta, de conocer esta iniciativa, de manera que vamos a dialogar, le vamos a comentar, y sobre todo vamos a transmitirle nuestra preocupación respecto de por qué nosotros creemos que es importantísimo apoyar esta propuesta. Obviamente, claro, le vamos a pedir de alguna manera el apoyo. Ese apoyo no sabemos todavía cómo se puede traducir, pero al menos en esta ocasión él puede conocer el leitmotiv de esta reforma, el escucharnos a nosotros personalmente. Nosotros valoramos mucho el que nos reciba, y vamos a hacer ese ejercicio ciudadano, de participación ciudadana plena, el que Sociedad Civil, formada por una organización como Participación Ciudadana, más los expertos que hemos venido trabajando, ya va a ser un año que vamos trabajando en esto, tenga la posibilidad de compartir con el presidente, que es el jefe máximo de la República, esta inquietud. Entonces, vamos a intercambiar criterios, saludamos de su oportunidad, y pues le contaremos hacia dónde va, o cómo decanta esta oportunidad. Sin embargo, decirle que está dentro de nuestra hoja de ruta, ¿no? Tenemos también que seguir trabajando con el Consejo Nacional Electoral, con la academia, y todavía también nos falta con los medios de comunicación. Tenemos todavía un largo camino, pero esto es así, esto es una carrera de resistencia, porque es una de largo aliento, porque es una propuesta, digamos, seria, es una propuesta articulada, que nosotros creemos que en los 12 puntos que estamos promoviendo, son los 12 puntos que cambiándolos, cambiaría el destino, la democracia en relación del ejercicio a la política. Y eso es lo que hoy vamos a transmitir. Lolo Echeverría, semanalmente usted nos ilustra, precisamente ha hablado insistentemente de esta reforma política en su columna del comercio, ¿cómo lograr que el Ejecutivo escuche y procese y entienda la necesidad, en este caso de una reforma política electoral y una consulta quizás? No, el presidente de la República es elegido por los ecuatorianos para conducir el país en estos cuatro años. No puede estar al margen de una propuesta tan importante de los ciudadanos y tan necesaria para el país. De manera que ese es el sentido de la visita. Y creo que es indispensable pensar más allá de las elecciones, más allá del periodo. Los políticos, por supuesto, tienen necesidad de pensar en la elección y en el periodo de ejecución de sus propuestas. Pero los ciudadanos y las organizaciones tenemos que pensar más allá. Por eso me parece a mí que es interesante propuestas como la de participación ciudadana, que está por encima de los partidos políticos sin ningún interés político, sino el interés general. Esto es un modo de enfocar la política diferente y creo que es obligación de todos. Creo que hay varias iniciativas de este estilo. Por ejemplo, la Cámara de Comercio tiene la Comisión de la Ciudad, en donde están las universidades, los gremios, hay los medios de comunicación, representantes de distintos sectores de la ciudadanía que quieren pensar en el futuro de la ciudad. Y esto no tiene que ver con el ejercicio particular de ninguna administración, sino para poner al servicio de cualquier administración que elija la ciudad elementos técnicos, planificación, propuestas de largo plazo para que la ciudadanía piense no solo en los intereses, digamos, temporales de los partidos políticos, sino en los intereses permanentes de la ciudad, Miguel. Doctor Arturo Moscoso, ¿cómo lograr convencer, en el buen sentido de la palabra, para que aquí hay un empoderamiento de todos de esta feliz iniciativa y que el Ejecutivo también, abierto al diálogo, impulse o acoja una reforma política electoral de esta magnitud? Bueno, Miguel, justamente como han expresado Rudy y Lolo, la propuesta es una iniciativa netamente ciudadana, la que necesita el apoyo de todos los actores políticos. Es evidente que en el Ecuador se necesita una reforma política. Esta reforma política ha sido muy bien pesada y muy bien trabajada. Y pues la idea es recoger los apoyos de la mayor cantidad de gente. Esta no es una propuesta que obedezca a ninguna tendencia política ni a ningún partido. Así como ahora habrá la reunión con el presidente, pues se ha tenido reuniones también con los asambleístas, con los diferentes dirigentes de las tiendas políticas representadas en la asamblea. Y la idea es justamente que este sea un proyecto nacional, un proyecto que sume la voluntad de la mayoría para que llegue a buen puerto, porque es evidente que se necesita una reforma política importante de cara a las elecciones de 2025 para que haya verdaderos partidos políticos, haya verdadera representación y que la clase política nacional empiece a pensar en el país, en la ciudadanía y no en sus particularismos o en sus intereses partidistas, que es justamente también de lo que hemos conversado en relación a Quito. Bueno, éxitos en este momento de impulso a la necesaria reforma política electoral a la que nos sumamos con agrado, porque el país no va a cambiar si no emprendemos en esta reforma y que miremos al futuro al menos desde el 2025. Muchas gracias a la doctora Rudy Hidalgo de Participación Ciudadana, Lolo Echeverría y doctor Arturo Moscoso. Muy amables por el valioso aporte y adelante en esto. Muy buen día. Gracias, Miguel. Hasta luego. Muy amables. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8, 13 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos para abordar esos vientos de guerra que soplan entre Rusia y Ucrania, la visión del embajador Marcelo Fernández de Córdoba, el periodista Jorge Ortiz García y el experto en seguridad doctor John Marulanda. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Evolucionamos e introducimos la nueva tecnología eSky Active G en nuestro Mazda CX-30. Diseñado para altos estándares de soporte.